Hey cracks del fútbol, peloteros de gol viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás esperando Poco más de 15 días falta para que arranque el Mundial de Qatar 2022 Para la selección de Ecuador y uno de los jugadores que más expectativa genera es Gonzalo Plata El extremo ecuatoriano nuevamente destacó con una jugada individual en España El Real Valladolid compartió imágenes de uno de sus últimos entrenamientos previo al encuentro ante el Elche Y ahí se ve a nuestro compatriota sacando un fortísimo remate de tiro libre que se clavó en el ángulo del arco El video rápidamente se hizo viral en nuestra prensa Con el deseo de que Platita pueda repetir alguna de las jugadas que saca en el Real Valladolid Cuando enfrentemos a Qatar, Senegal y Países Bajos en el torneo mundialista Poco a poco Gonzalo Plata se ha ganado un lugar en el once del cuadro Pucela Y seguramente tendrá varios minutos con la selección de Ecuador en la gran cita mundialista Su velocidad y habilidad será una de las cosas más importantes de la tri Este sábado 11 de noviembre del 2022 el Brighton de los ecuatorianos Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento Sumó una nueva victoria en la Premier League Las gaviotas tuvieron un gran encuentro y se llevaron tres puntos de la cancha del Wolverhampton Una vez más la figura destacada del Brighton fue el ecuatoriano Moisés Caicedo Que sin duda está pasando uno de los mejores momentos de su carrera El jugador tricolor volvió a ser el eje tras sus compañeros Y desde sus pies se crearon algunas oportunidades de gol y se evitaron otras Entre las jugadas más destacadas de Moisés Caicedo está el espectacular Quite del ecuatoriano sobre Adam Traoré En el segundo tiempo Moivino desde atrás con su gran velocidad Y sorprendió a uno de los futbolistas más fuertes del mundo para dejarlo en el suelo Gran nivel para Qatar El buen nivel de Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán Sumado al regreso de Gonzalo Plata Y la regularidad de Piero Incapié supone una gran noticia Para Ecuador de cara al mundial de Qatar 2022 Los jugadores ecuatorianos quieren hacer la mejor participación en la historia del país en este torneo Y tú, ¿opina qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que Gonzalo Plata y Moisés Caicedo destacarán en Qatar 2022? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima